¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, pues en esta ocasión estamos aquí con la serie de la polla mágica, episodio número 3 de Minecraft de PC 1.8.9, ¿vale? Así que bueno chicos, antes de comenzar el video también quiero decirles que en la descripción estaré dejando lo que sería el link de un video de un amigo, que quiero que vayan y vean su video, chequenlo, apoyenlo, apoyenlo para que crezca un poquito, ¿no? Y pues bueno, el link del video estará en la descripción de este video, para que ustedes vayan, chequen, vean su video por favor, porque quiero que lo apoyen, ¿vale? Así que bueno, también antes de decirles, antes de comenzar también quiero decirles que para el siguiente episodio ya voy a grabar con ustedes, así que mi Skype estará en la descripción de este video, que sería ever.cir, anótelo, envíenme la solicitud a Skype Y yo los estaré aceptando con mucho gusto para que ya de una vez estar grabando lo que sería la serie con ustedes, ¿vale? Y pues este, por alguna otra cosa, si ustedes quieren grabar en un server, con mucho gusto, igual yo siempre estoy casi disponible para ustedes, ¿vale? Así que bueno, pues también voy a tratar de ponerme ya mi skin, porque no tengo la skin mía, sino que tengo la de Alex por defecto Así que bueno, pues vamos a comenzar lo que sería pues la serie, ¿vale? Vale, vamos a lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un poquito la casa, vamos a conseguir un poco de madera Los árboles están hasta su puta madre, están muy lejos de aquí, así que bueno, vamos a dormir Vamos a dormir y pues vamos a ir por un poco de maderita para hacer lo que sería una puerta, una placa de presión para que se abre automáticamente Y pues bueno, vamos por allá, creo que hay arbolitos, si no me equivoco Y ya bueno, ya hice un poco de comida, tengo aquí unos filetes Igual pronto voy a estar arreando las vacas para donde estoy yo para hacerles una granja Y pues criarlas, ¿no? Para que tengamos pues carne infinita No sé dónde están estos pinches árboles para quitarle algunas hojas para luego sembrarlas Espero y no perderme de este pinche mapa, porque está bien pinche grande Bueno, por aquí tenemos agua, si no me equivoco tengo una cubeta Así que lo que puedo hacer es agarrar un poco, tengo un pico y aquí hay carbón Entonces pues vamos a hacer esto Ok, pues un poco tardado esto Así que lo que vamos a hacer es desde afuera Ahí está Por aquí tomamos esto Vale, tomamos esto Y tomamos esto, ok Ya con eso, ya con eso Bueno, este también Ok, pues ya, pues vamos a la casa para guardar esto Porque si no me voy a perder Pues bueno, veré si le puedo instalar Bueno, no, no, no se va a poder instalar ningún mob Porque pues en esta PC no se puede hacer nada Si le pongo una textura, se jode Le pongo un shader, explota la PC Le pongo las nalgas de tu hermana y también O sea, no, no se puede hacer nada en esta pinche PC Así que bueno, pues ya he estado ahorrando un poquito Para comprar una computadora Ya PC Gaming Pues este El audio, el audio se escucha bien Yo creo que se escucha bien Lo que sería el audio Que está bien ha guiado este video Tal vez la calidad no es buena Pues este Pronto, pronto espero y me apoyen más Para que yo pueda pues comprar Pues ahorrar para la computadora Que estoy tratando de ahorrar 800 dólares Y bueno, pues tardará un poco Tardará un poco Pero valdrá la pena Porque ya tendremos Mejor calidad de audio Mejores videos Podré editar ya Porque en esta cosa no puedo hacer nada Y podré hacer mucho, 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 mucho más Con la nueva PC, ¿vale? Entonces pues Espero y sigamos aquí a que me apoyen Y pues bueno Vamos a poner esta cosa por acá Y vamos a tomar lo que sería Esta madre, ¿vale? Entonces pues A ver Entonces ya tenemos un poco de carbón Vamos a meterlo A que el carbón no se hace carbón Porque ya es carbón Joder Así va Bueno pues ya tenemos nuestra carne por acá Tenemos las semillas Y pues Vamos a hacer una pequeña Granja Granja? No Este ¿Cómo se llama? Cultivos Entonces vamos a poner esto por acá Vamos a echar nuestro Nuestro cubito de agua ¿Vale? Ya está bien Entonces Ah, pero tengo agua por acá cerca ¿No? Sí, sí Tengo agua por acá cerca Entonces pues Vamos a tomar un poco de agua de acá Y vamos a subir por acá Ah, igual puedo hacer un pozo Un pozo infinito Creo que se hace con cuatro cubetas de agua Y en un cuadro de piedra, ¿no? Y ya sería agua infinita Para Para siempre Vamos a quitar esto A ver Esta madre Quítate ¿Vale? Y ok Ah, lol Me cago en todo Puta, la puse mal Chingado Ah Ok Pues vamos otra vez A tomar lo que sería la cubeta de agua Oh, shit Me pegó otra vez en mi madre Bueno, pues vámonos por acá Vamos a poner la cubetita de agua Para nuestros cultivos Y con esos cultivos hacer trigo Y con ese trigo Pues arriar a las vaquitas Que vengan por acá Y también a las ovejas Bueno, ya de este modo Tendríamos agua infinita Si no me equivoco Así que lo que necesitamos ahora Es una asada Una asada No, no recuerdo Cómo se hace la pincha asada Creo que es Poniendo esto por acá Vale Y ponemos Ah, no tenemos piedra Pero tenemos esto Creo que ese es el asado Ándale, así Ahí lo tienes Oh, sí, chaval A ver No, ok, no A ver Vamos a ponerlo por acá Y a ver La asada Joder Ah, sí, sí la hice Bueno, pues vamos a poner Nuestra asadita por acá Aquí Otro acá Otro acá Otro acá Otro acá Otro Otro acá Y otro acá Vale Entonces pues Este, vamos a poner Lo que serían Nuestras semillas Para este A ver Aquí ponemos Esto por aquí Aquí donde están los Los Esta ¿Cómo se llaman? Lo que están ya Húmedos La tierra húmeda Así como color Caquita Ya pondremos Poner lo que serían Las semillas Aquí todavía no Porque todavía no está Pero si la ponemos Creo que se quita Porque no va a funcionar Porque no le llega Suficiente agua Pero lo vamos a poner A ver si crece Y ya con polvo De hueso Podemos hacer Que crezcan Estos cultivos ¿Vale? Entonces Cuidado de no pisarlos Porque si lo pisamos Ya valió madres Entonces Lo que vamos a hacer Es que cuando tengamos Un poco de trigo Vamos a ir a rear Las vacas Y las vamos a Carrear para acá Para que se metan Podemos meterlas Aquí abajo Y hacer como un cuarto De vacas Un matadero De cochinos Y cuanta cosa Pues bueno Lo que vamos a hacer ahora Es Pues guardar esto Lo que no nos sirve Lo vamos a guardar En el cofre Si no recuerdo Es shift Ponemos esto Ah vale Ya estoy aprendiendo ¿Ven? Ahí lo tiene Ahí lo tienes Entonces Pues lo que vamos a hacer Es esto Tenemos nuestro acá Todo esto Todo esto Vale, vale, vale Vamos a tomar Lo que sería El hierro Y un poco de carbón ¿Vale? Vamos a hacer Nuestra armadura Ahí vamos a dejar Que se cocine un rato Vamos a tomar Lo que sería Eh, que podría ser Bueno Ah, carne, carne, carne Esto, esto, esto Esto no Esto no Porque podemos utilizarlo Para hacer manzanas de oro Ya próximamente Y pues bueno También tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Por aquí ustedes Se van a quedar Por aquí cerca de mí Para lo que sería la serie Que la vamos a hacer Con todos ustedes Quiero que pues este Que o sea No nada más participen En un episodio Sino que participen En todos O en la mayoría Si ustedes gustan Si algún día No pueden grabar Ustedes Pues habrá otro Y así No sé Unos cinco O unos cuatro En el server Estaría más que bien Porque si no Mi PC explota ¿Vale? Pues este Chicos Eh, también quiero decirles Que vendo productos Vendo a Bond No, no es cierto No vendo a Bond Vendo eh Diseños En Spotify No, joder En Spotify Se vende música ¿Cómo se llama esa página? Eh, Selfie Selfie si no me equivoco Se llama a la página Yo ahí vendo lo que sería Diseños Vendo banners Vendo intros Vendo fotos de perfil Vendo putas Vendo barcos Eh, no, bueno Todos los diseños Que ustedes quieran Se los estaré vendiendo A un bajísimo precio A un dólar Dos dólares Eh, 60 centavos 50 centavos Eh, lo que sea Algunos son hechos en Android Algunos ya son más profesionales Hechos en Photoshop De PC Photoshop de Android Que serían un poco mejorcitos Y bueno Eh, pues este Vendo todos los diseños Que ustedes me pidan Todos los que ustedes quieran Voy a mandarlo a hacerlos Y yo a los diseñadores Les voy a pagar Lo que sería la mayoría Yo me quedo con un 5 o 10% Más o menos Les estaría pagando Yo a ellos Eh, 20 dólares Al mes 30 dólares Dependiendo de cuántos hagan Y bueno De los que ustedes me pidan Si ustedes me piden Un, un profil de pictures De Minecraft Pues se lo estaré vendiendo Así como en En un dólar Eh, o menos Para que no Eh, para que no sea tan caro ¿Vale? Y yo a ustedes Pues se lo estaré vendiendo En selfie Mi selfie Se lo estaré dejando En la descripción De este video Por si quieren comprar algo Vendo también Banners editables Muy próximamente También estamos vendiendo Banners editables Ahí en la página De selfie ¿Vale? Así que bueno chicos Pues Eh Esto ha sido todo Lo que sería Por el día de hoy Yo sé que no hemos hecho Casi nada Conseguimos un poco de De, de, de ¿Cómo se llama esa madre? De cocaína negra Cocaína de África Conseguimos carbón Hicimos una pequeñita Pero significativa Eh Cultivos Y pues bueno En el episodio En el siguiente episodio También quiero pues Que ustedes participen Y estén aquí En lo que sería la serie Voy a hacer el server Porque la verdad es que Aún no lo he hecho Pero bueno Eh Ya envíenme sus solicitudes De amistad por Skype Como ya se los había Como ya se los había mencionado Es ever.sir Y pues bueno Chicos Espero que les haya gustado Lo que sería el video de hoy No olviden comentar Suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Yo me despido Y conmigo se las trae la próxima Adiós Oh my god ¿Qué es eso? Se va a caer un avión Se va a caer un avión Aquí por mi casa Lol Bueno chicos Ya me tengo que ir Porque ya son las 7 10 de la mañana Y pues me tengo que ir a la escuela ¿No? Yo ya estoy con el uniforme Y todo Así que bueno chicos Adiós